No quiero perderme en tus ojos tristes No quiero decirte lo mucho que me heriste Sé que ya no importa que ha pasado el tiempo No quiero perderme, no quiero perderme No quiero perderme en recuerdos Tristes en posibilidades Que ya no importan mucho Si todo ha cambiado La espera sigue intacta No quiero perderme No quiero perderme No quiero perderme, no quiero perderme No quiero perderme, no quiero perderme No quiero perderme, no quiero perderme en tus ojos No quiero perderme, no quiero perderme en tus ojos